Es importante, obviamente, que la universidad reconozca nuestro papel como biólogos, como científicos. Chévere que se conmemore, que se tenga en cuenta y que se resalte, porque la labor del biólogo es muy importante. La importancia de la conmemoración del Día del Biólogo en este espacio académico y participativo es justamente eso, que podemos conjugarnos como los profesores, estudiantes y toda la comunidad para tener charlas, espacios de unas ponencias en las cuales podamos preguntar, recibir de pronto una formación más allá de solo lo que vivimos en las aulas. Me pareció muy interesante cada ponencia que se ha realizado, siempre te deja con preguntas, ganas de investigar más. Para mí es muy importante debido a que como biólogos estamos acostumbrados a estar en un laboratorio o a estar en campo, pero a veces nos olvidamos de que nuestras investigaciones las hacemos en comunidades, que las hacemos en ambientes donde las comunidades están presentes. Una charla utilizando muchísimos ejemplos de distintas poblaciones, pero allí se mencionó un poco mi trabajo que se ha venido realizando con pacientes con anemia de células falciformes. Pudimos platicar un poco sobre las cosas que hacemos en Bosque Seco, sobre esas experiencias que tuvieron los profesionales y todos los que han pasado por el transcurso de la historia de ese relicto tan importante para el campus. Se está entregando reconocimiento a chicos y chicas del Bosque Seco que han tenido una buena participación en cuanto al programa para exponer todo el trabajo que se realiza dentro del Bosque Seco Tropical. Para mí el recibir este reconocimiento fue demasiado importante porque es como un fruto de todo el sacrificio que he hecho en Bosque Seco, madrugar por varios días. Bueno, la verdad estoy bastante sorprendido, no me lo esperaba y la verdad estoy muy feliz de este reconocimiento ya que he estado bastante implicado con todas las actividades y la verdad es que siento muy feliz por eso. La celebración del Día del Biólogo nos dio esta oportunidad de escucharnos, de debatir e incluso de cómo seguir uniendo esfuerzos para que podamos mantenernos en esta carrera que es muy hermosa y que tenemos una responsabilidad social de seguir enseñándole a la sociedad. Universidad del Magdalén, aún más incluyente e innovadora.